Buenas tardes amantes de la matemática En esta ocasión me solicitaron que resolviera un ejercicio de multiplicación de polinomios Entonces vamos a darle Veamos, tenemos aquí esta ecuación ¡Uh! ¡Qué susto! Tenemos una potencia ¿Qué podemos hacer con esa potencia? Primero, cuando tenemos una potencia lo que tenemos que hacer es multiplicar las dos veces Eso se llama álgebra ¿Por qué álgebra? Porque tenemos números y letras Eso es importante que tengamos ahí De esto se llama variable Y los números se llaman factores numéricos Entonces, aquí este 2 significa que copiamos esta potencia ¿Cuántas veces? Dos veces Entonces agarramos 3x menos 2 por 3x menos 2 Menos 4 ¡Ojo! Voy a poner un paréntesis cuadrado Porque este menos 4 va a multiplicar el resultado de esta distribución O sea, esa multiplicación de esos dos paréntesis Lo multiplicamos 3 por 2 6x Más por más es más 3 por 3 sería 9 Recuerden que si uno tiene x y el otro no Se le agrega la variable que tiene Aquí hago lo mismo Menos por más, menos 2 por 2 4x a la 2 ¿Por qué x a la 2? Porque los exponentes se suman x1 y x1 y x1 y x2 Menos por más, menos 2 por 3, 6x Profesor, ¿qué hizo? Multipliqué cada término por cada valor Recordemos que los factores numéricos se multiplican Y los literales cuando son semejantes Se suman los exponentes Profesor, ¿y aquí qué hago? Multiplico 3 por 3, 9x a la 2 Ojo, más por menos, menos 3 por 2, 6x Hacemos el mismo con el menos 2 Menos 2 por 3, menos 6x Menos por menos, más 2 por 2, 4 Profesor, ¿y ese menos 4 qué va a hacer? Multiplicar a cada uno que está dentro del paréntesis Entonces digo, el 4, digo menos por más, menos ¿Qué hago ahí? Multiplicar el 4 por 6 Entonces 4 por 6, estamos hablando de menos 24x Menos por más, menos 4 por 9, 36 Menos por menos, más 4 por 4, 16x a la 2 Ojo a esta Menos por menos, más 6 por 4 24x Profesor, ¿y ahora qué hago? Sumo y resto los semejantes x2 con x2 Vea 9 más 16 Porque ambos tienen x2 9 más 16 Serían 25x a la 2 Ojo, 25x a la 2 Quite este, quite este Ahora sumo las x Menos 6, menos 6 Perdón Menos 6, menos 6 Menos 24 Pueden hacer alguna cálcula Ahora o a mano Más 24 Que en ese caso Bueno, se va a cancelar con ese otro valor Sería menos 12x Y al final 4 menos 36 Sería menos 32 Observe Que es bastante, bastante, bastante sencillo A la hora de encontrar No le tenga miedo Esto es, son procesos Esa es la que quería enseñar Me la estaban solicitando Que hiciera una Bien sencillita Y bastante rápida Bueno chicos Como ven La matemática Hay que tener Demasiado tranquilidad Y ir adelante No se olviden De suscribirse a mi canal Si no están suscritos Chao Like the Hellcat